Muy buenas chicos, chicas, bienvenidos una vez más, estamos en otro vídeo de Captain Tsubasa, Rise of New Champions Y, bueno, básicamente ya ha pasado un mes desde que ha salido el juego, casi un mes Y creo que bueno, que ya puedo traer lo que son algunos hacks, algunos trucos, trucos de verdad hacks No tipo, los Tachibana tiran y meten gol, o Rayendorf tira y mete gol, porque eso no son hacks Como muchos son bugs del juego, pero tampoco lo creo, simplemente bueno, que se les ha ido de las manos a ellos y ya está Pero, lo que os voy a traer aquí, sí que son hacks de verdad Y yo os traigo una versión, una versión que es gratis, que la podéis hacer con el chat engine, vosotros en vuestra casa, tranquilamente Lo que yo traigo es para Steam, para la versión de PC, para la Switch no tengo ni idea Y tampoco lo voy a probar, porque no quiero hackear la Switch O sea, no es que no tenga ni idea, mejor dicho, idea sí que tengo Pero no tengo ni idea sin hackear la Switch, para que se me entienda Porque necesitarías hackear la Switch y meter algún programa Para poder hacer modificaciones en el juego y cosas Y sin hackearla no tengo manera de hacerlo Así que, Switch nada Play 4, sí que no tengo ni idea, porque no tengo una Play 4 Nunca he investigado nada sobre la Play Y no tengo ni idea de si se le puede meter cualquier programa o como va el tema Yo lo que os voy a traer es para PC Os voy a traer aquí para PC Y esta es la versión del juego oficial La versión de Steam No es la versión que habéis visto en otros vídeos Que no tenía el Versus Online, que no podía jugar en Steam Que era una versión pirata Que es la que tenéis en el último vídeo, por cierto La versión pirata del juego, la 1.1 Esta es la 1.6, que pronto saldrá la 1.7 Y es una versión, bueno, es la versión de Steam del juego Pues vamos a empezar Os voy a enseñar varias cosas Primero Antes de nada Antes de siquiera jugar Lo que tenéis que hacer Es desactivar Vamos a ir aquí a propiedades Vamos a ir a abrir la ubicación Lo primero que tenéis que hacer es ir a la carpeta O sea, donde tengáis el Captain Tsubasa, Game Data y demás Tenéis que ir aquí en la carpeta de Easy O EASY, como queráis decirlo Anti-Giat Vale Y tenéis que ir ¿Pero a dónde era? No me quiero equivocar Un segundito, por favor Si era aquí Y tenéis este El Setup El Setup.exe Tenéis que activarlo Activáis esto Esto antes de abrir el juego Vale, antes de abrir el juego Vais aquí Y aquí seleccionáis los tres Ahora mismo solo está este Pero Solo está este Pero os aparecerán tres Y desinstalar Estáis aquí a desinstalar Y lo que vais a hacer es desinstalar el Anti-Giat Una vez desactivado el Anti-Giat Abrís el juego Desde 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 el punto exe Vale, no desde Steam Sino desde el punto exe Desde aquí Desde el punto exe Podéis Anclarlo a la barra Como lo tengo yo anclado Podéis enviar Al escritorio un acceso directo Podéis venir aquí Y abrirlo Tenéis que abrir este Bueno, de hecho Os lo voy a enseñar A ver cómo lo hago Vale, voy a poner esto Voy a cerrar el juego Vamos a cerrar Es que no quiero que veáis mi escritorio Que tengo ahí cositas Vale Estáis capturando la pantalla Si estáis viendo la pantalla Muy bien Vais aquí A lo que os había dicho Vamos a reseter esto Vais aquí Desactiváis el Anti-Giat este Le dais Desinstalar Y listo Y luego Desde aquí El exe El punto exe Lo abrís desde aquí Al hacer esto No se activa el Anti-Giat Este en las narices Y así pues Evitáis Problemas Con dicho programa Que sirve De alguna manera Para Bueno Para Hacer más difícil El tema De De los hackeos Como veis Es la 1.6 Como os había dicho Ahora voy a iniciar Se va a conectar la red Y todo Vale Todo Perfecto Y os voy a enseñar Varias cosas Uno Os voy a enseñar El tema del dinero Vamos al editor definitivo Permitidme ir cerrando Aquí en pestañas Vale Está esto Y está el Chat Engine Perfecto Lo primero que os voy a enseñar Es a modificar El tema del dinero Vamos a la tienda La tienda de personajes Sobres de carta Tienda de elementos Donde queráis Y aquí pues vosotros Tendréis una cantidad De dinero La que sea Vale Lo primero que tenemos que hacer Es abrir El Chat Engine Con el juego abierto Seleccionamos el juego Damos aquí a esta lupa Seleccionamos el juego Este El .exe Y open Vale Y ya vemos aquí Que estamos trabajando Sobre esto Sobre Captain Shores Array So new champion .exe Aquí metemos el valor Aquí Metemos el valor Que tengamos aquí En mi caso Pues es 1.7 1.5 0 Cuanto más raro sea el valor Pues más fácil Va a ser encontrar esto Y lo demás No tocáis nada Absolutamente nada Y damos a First Scan Primer escaneo Y nos encontrará Una cantidad de valores En mi caso 29 Son pocos Pero por lo general Pues bueno A lo mejor te encuentran 100 O te encuentran Unas cuantos miles No hay ningún problema Ya hemos hecho El primer escaneo Ahora vamos a la tienda A la que sea A esta misma Y podemos gastar Vamos a gastar Poco a poco Y vamos a gastar Unas moneditas Vamos a saltar Todo esto Vamos a saltar Todo esto Y vemos que el valor Aquí ha cambiado Pues vamos al programa Metemos el valor nuevo En mi caso 1.6 9 900 Y damos a siguiente A next scan Vale A este Aquí No os confundáis Si dais en otro sitio Que no sea este No sirve Damos aquí Y aquí nos salen Tres valores Pues cogemos Estos tres valores Yo ya sé Que es este Pero bueno Cogemos los tres Y probamos con los tres Metemos un número Al azar Vamos a meter Pues Vamos a meter 90.000 Que es algo Que se ve Visual Vale Entramos Compramos un sobre Y ya vemos Que este no es Entonces ya sabemos Que este no es Vamos aquí Vamos a poner 90.000 En este Y aquí pues Tampoco será Porque ya sé Cuál es Pero Vosotros en teoría No sabéis cuál es Y tenéis que ir probando Y sabemos que este Tampoco es Y metemos el valor Aquí Y aquí ya vamos a observar Que hay cambios Veis ahí ya ha habido Un pequeño cambio Y vamos a observar Que efectivamente Es este Efectivamente Tenemos 89.750 No tenemos 90.000 Porque hemos gastado 250 Vale Para comprar el sobre Por eso nos ha quedado Esta cantidad Vale Pues ya tenemos Esta Vamos a poner Otra vez El 90.000 Y vamos a borrar Estas dos Para bajar estos Una vez que los tenéis Simplemente hacéis Dos veces clic Clic O Aquí abajo Donde está esta flecha Le dais Y ya está Cualquiera de las dos opciones Es válida Para borrarlo Pues simplemente Clic O sea Ponéis sobre Y dais a suprimir Y ya lo borra Si no También podéis dar aquí Aunque esto lo borra todo Así que cuidadín Lo más fácil es O ponéis clic sobre Le dais a suprimir O clic derecho Y Delete This Record Borrar Esta grabación Sería Vale Ya nos queda este Pues para saber Lo que es Aquí donde pone No descripción Damos dos veces Y vamos a ponerle Pues algo Lo que sea Monedas Su Tsubasa Y ya sabemos Que son las monedas Tsubasa Muy bien Pues ya podemos salir Podemos comprar Podemos hacer lo que queráis Esto se queda aquí Pero van 9000 90.000 Perdón Si queremos tener siempre Este valor El de los 90.000 Lo único que tenemos que hacer Es donde está la casilla De active De activar Darle Y con esto Por muchas monedas Que gastes Perdón Porque aquí no era Es aquí Tienda Por muchas monedas Que gastes Por muchísimas Que gastes Siempre Se te va a quedar Los 90.000 Y aunque aquí Hayáis visto Que ha bajado No os preocupéis Porque simplemente Es un efecto visual Que lo que hace Es coger los 90.000 Menos los 2050 Pero Si volvemos a comprar Vais a ver Como Se quedaron En 87.50 Veis 87.50 O sea Tenéis en realidad Siempre 90.000 puntos Ahí ¿Qué? Queremos Que no quede Ese código Ahí forzado Pues Lo quitamos Y ya está Cuando no lo utilicéis Yo lo aconsejo quitar Porque a veces Puede dar problemas Esto mismo Que hemos hecho Con el dinero Lo podéis hacer En el viaje Con los puntos Del jugador Vale Aquí Con el nuevo héroe Con el episodio Del nuevo héroe Podéis hacer Exactamente lo mismo Vais Punto a punto Aquí Estadísticas De jugador Jugador Estadísticas Y aquí Aquí tendréis Unos puntos 40 50 400 Los que sean Y gastáis Un punto Vale Metéis El código El número Que tengáis Aquí Gastáis Un punto Guardáis Todo esto Volvéis a meter Otra vez El número Gastáis Otro punto Guardáis Volvéis a meter El número Metéis Otro punto Y así Y encontráis Pues Cuál es el valor Para esto Como veis Yo lo he encontrado Me lo he puesto Todo en el 99 Y ya está Y esto Y esto es En el juego Oficial En el juego Que está En Steam Vale No es La copia Pirata Esto Por una parte Y el otro Truco Que os voy A enseñar Y no voy A enseñar Más Más Aparte De estos Dos Pero se Pueden hacer Muchas Más Cosas Pero para Las otras Cosas Pues a veces Se cuelga Porque tiene Que gestionar Muchos datos También A lo mejor Necesitáis Un ordenador Un poquitín Potente Y digamos Que no es algo Y perdón Que no es aquí Y digamos Que no es algo Que puede hacer Cualquier Que puedes hacer Con cualquier Medio Sin embargo Esto sí Esto con cualquier Ordenador normal Que te tire el juego Puedes hacerlo Vale Vamos Estamos en La parte de entrenamiento Y aquí coges Dos equipos Los que sean Da igual Los que sean Y vamos a entrar aquí Ahora lo que os voy a enseñar Es a modificar Los goles A poner en el resultado Pues los goles Que queráis La cantidad que queráis Y esa cantidad La va a coger el sistema Para bueno Para lo que es el resultado Del partido Si ponéis 80 goles Pues vais a tener Esos 80 goles Ahí Aunque no los hayáis metido El sistema Si los coge Como metidos Ahora lo vamos a ver Todo esto Vale Estamos aquí Vamos aquí En la ruedita Vamos a quitar El tiempo transcurrido Y esto Para que se mueva Sobre los porteros Y así no nos molesten Perfecto Como podemos observar Vamos a empezar el partido El partido empieza Con un 0-0 Vale Tenemos esta parte Lo que hay aquí Es el local Y lo que hay aquí Es el visitante Siempre El resultado Que hay aquí Es el local Y el resultado Que hay aquí Es el visitante Vale Y si cambiáis En la segunda parte Pues vosotros Estaréis aquí Y nosotros aquí O sea yo en este caso Soy este Japón Que estoy aquí Aquí a la izquierda Si esto fuera La segunda parte Pues cambiaré Y estaré aquí Vale Esto es muy importante Local Visitante Bien Vamos primero a ir A por el tema del local Vamos en la ruedita Y aquí en el modo De entrenamiento Pues puedes meter Goles Al local Y al visitante Vamos a coger El local Y vamos a meter Una cantidad Cuanto más raro Sea el número Pues por ejemplo Un 17 Es algo raro Pues cogemos Y mejor Vale Antes Vamos a Volver al partido Vemos que están Los 17 Efectivamente metidos Vamos aquí Y damos a nuevo Escaneo Esto lo que decimos es Oye Que quiero empezar De cero otra vez A buscar otra cosa Ahora vamos a poner Aquí 17 Que es el número Que queremos buscar Y primer escaneo Esperamos Y como vemos Pues hay unos cuantos Miles de resultados Casi 50.000 No pasa nada Vamos aquí Vamos a ver Si no se me ha colgado Ya Uff Veis Necesitáis un ordenador Un poquito impotente Por el tema De memoria Y demás Porque Al tener que tirar De tantos datos Pues a veces Le puede dar problemas Por eso Si buscáis Otros valores Que son todavía Que hay más cantidad En el sistema Pues bueno Vale Vamos ahora A meter otro resultado Quitamos el 27 Y ponemos por ejemplo 26 Guardamos los cambios Vamos a ver Si han metido Si han metido los 26 Perfecto Vamos a ir al chat engine Y vamos a poner aquí 26 Y vamos a dar Siguiente escaneo Y nos salen estos Vamos a hacer otra prueba Por si acaso Podemos quitar alguno más Vamos a meter 32 Vamos por atrás Veamos que está Perfecto Vamos aquí Mira ya hemos podido quitar uno más 32 No hace falta ya que lo pongáis Porque ya nos vemos aquí Pero bueno Vale Vamos a añadir todos estos Yo ya sé que es este Pero bueno Hacemos la misma mecánica Ponemos aquí un resultado Pues por ejemplo El 50 O cualquier número 50 Ok Vemos que este no ha cambiado Vamos a meterle aquí el 50 Vemos que este no ha cambiado Vamos a meterle aquí el 50 Vemos que este no ha cambiado Vamos a meterle aquí el 50 Vemos que este no ha cambiado Y efectivamente es el que yo dije Vamos a meterle aquí el 50 Y vemos que este si ha cambiado Ya tenemos el 50 Pues ya tenemos localizado el marcador marcador local vale, ya tenemos el marcador local localizado, ahora vamos a hacer lo mismo para el marcador visitante, vamos a coger un número 27, vamos a guardar los cambios, vemos aquí hay un 27, perfecto vamos a meter aquí 27 primer escaneo vamos a esperar hay 33.000 resultados vale ahora vamos a cambiar el 27 vamos a meter un 35 vamos a meter aquí el 35 siguiente escaneo y vemos que a estos dos yo ya sé que es este porque bueno, porque ya me conozco el juego y demás y efectivamente es ese entonces la vamos a meter aquí marcador visitante y ya está listo ya tenemos el marcador local y el marcador visitante gestionados la barra del espíritu del portero aquí la podríais buscar igual cambiando los valores pero luego en los partidos no se conserva la que hay en los partidos es otro valor que no es este de aquí entonces no lo busquéis el tiempo también se podría modificar pero es más complicado más complicado y tampoco ni tampoco es que valga la pena y lo dicho para otros valores como la stamina y esas cosas pues necesitáis un ordenador un poquitín más potente para buscarlo vale, ya tenemos ahí las dos cosas y os preguntaréis para qué sirve eso pues eso sirve para el viaje para el versus y para el versus online en el versus online que es lo que a todos os interesa os importa aquí podéis utilizar estos hacks antes de nada antes de darle antes de demostraros que se pueden utilizar quiero dejar claro que utilizar estas cosas es bajo vuestra propia responsabilidad yo no me hago responsable y nadie se hace responsable de ello aparte de vosotros mismos digo esto porque como ahora mismo por ejemplo pues no ha pasado nada puede que un día pase algo puede que un día os bloqueen el acceso al online o os prohíba jugar al online o puede que no pase nada es muy ambiguo todo así que si lo utilizáis queda bajo vuestra propia responsabilidad vale avisado está avisado está que si pasa algo sois los responsables vale estamos en el online vamos a comenzar el emparejamiento lo más seguro es que nos pongan contra un bot porque bueno solo hemos jugado una partida así que vamos a darle y vamos a empezar el partido normal no vamos a utilizar ningún hack ningún nada y luego cuando pasamos ya unos minutos pues le metemos el resultado ya veréis otra cosa que os tengo que decir y es que en el caso de esto de los resultados nunca pongáis la pestaña de activar porque lo que aquí es local ahora vale lo que es local ahora luego al parecer la segunda parte cambia y sería aquí entonces nunca entonces nunca marquéis las pestañas esas vale bueno he hecho esto vamos a jugar un poco porque vais a ver el partido entero no voy a hacer ningún recorte ni nada vale vamos a cargar el pase bueno el centro vamos a centrar a ver si activan los Tachibana no se activan están Chubasa ahí no tengo que ajustar del todo la promoción sino tendría Chubasa un poco más atrás y esas cosas pero vale no tengo que activarlo nada voy a guardar esto el ratón que no me gusta vale a lo mejor estos funcionan contra la máquina luego contra personas no funcionan no tengo ni idea vale porque yo de momento en la liga en la que estoy es todo máquina así que bueno es otro de Chubasa este no entra pero me queda muy bien para lo que es el tiro con efecto me he cambiado un poco los controles en el ordenador que así ya no estoy tan manco como estaba me entro me entro señor Matsuyama opa aún así sigo sintiéndolos un poco curcios los controles comparación con la Switch que estaba más acostumbrado me sigue pareciendo bastante curcio el tema de momento podéis ver ahí el tiempo vamos 9 minutos vamos 1-0 no es nada del otro mundo estamos así haciendo un poco el paripé ahí tienes vale vamos para allá vamos a ver si podemos centrar los Tachibana bien aquí sí están los Tachibana no tengo todavía la otra super técnica en los Tachibana porque bueno la estoy consiguiendo ahora porque quiero formar un equipo solo de Tachibanas para que veáis algo chulo un equipo de Tachibana super tochos ya lo veréis me va a llevar un tiempo hacerlo pero yo creo que valdrá la pena y estas cosas no las puedo hacer en la Switch que es una pena o sea el hecho de no el hecho de los hackeos vale no me sirve esto sino el tema de los super Tachibana que no lo puedo hacer en la Switch como veis sé jugar al juego vale o sea en la Switch he subido a oro 1 sin ningún tipo de trampas y ahora ya no juego porque ya estoy en oro 1 y tampoco os puedo subir más arriba sigo jugando al juego sigo haciendo alguna misión de esas que hay y cosas pero vale ¿puedes por favor cambiar? gracias vamos para allá vale ay no pensé que eras tu base pues para ti Koike Koike ¿un centro? no sé a quién vale a estos señores no tienen cositas como es la primera liga y lo máximo era 1100 era lo mejor que pude ajustar uff era eso era lo mejor que podía ajustar a los 1100 que era meter los Tachibana meter a Chubasa que bueno de hecho ya venía en el equipo que tenía uno de estos hecho perfecto perfecto ah vale no se activó el botoncito cuando venía lo que está diciendo ajusté lo máximo que podía que era meter a los Tachibana meter a Wakabayashi en la portería ya sé que no es Müller pero bueno no pasa nada y luego tengo a Chubasa y ya está no hay más jugadores útiles en todo esto pero no sé los Tachibana me parecieron bastante bastante importantes es el meterlos vamos a activar la zona V vamos a hacer un tiro con efecto bajaremos como veis tampoco tengo el super tiro de Chubasa porque no he completado un esquí alguna vez como ya he dicho vale me la hizo me la hizo bien o sea ese no fue fallo del juego ahí me la hizo bien vale ay Matsuyama bueno estoy jugando de Trankis porque como lo que os voy a enseñar es lo del hack pues bueno da un poco igual también vale ahí fue culpa mía un problema que tiene el ordenador es que si pulsas varios botones a la vez no reacciona o sea no te pilla todo por así decirlo o sea no puedes apretar por ejemplo 10 botones a la vez y que te los pilla o bueno en un ordenador normal no puedes vale entonces eso es algo malo que no pasa por ejemplo en el tema de la Switch si puedes apretar 80 botones que no hay ningún problema vale pues vamos a pedir un tiempo muerto vamos a ver si podemos dejar el balón fuera y si no podemos pues en lo que es el descanso cabríamos el marcador no pasa absolutamente nada toma esto está más cerca de la banda perfecto pues vamos un 3-0 y lo que vamos a hacer es ir aquí ya sabemos que este somos nosotros olvidaros de este 80 ya sabemos que este somos nosotros y vamos a meter pues un 47 38 24 55 es mi marca actual vamos a meter un 58 vamos a poner aquí 0 por si acaso que eso no influye vamos a reanudar el partido y como podéis ver arriba pues ya tenemos 58 goles vale me he confundido de botón si está apretando la H en lugar de la J ahí tenéis ahí tenéis ahí tienes y bueno ya está y quería cambiarlo ahora para que veáis pues en la segunda parte cómo se cambia y sigo con 58 ¿veis? pero hay una diferencia y es que ahora ese 58 ya no está en local vais a verlo ese 58 ahora ha cambiado ah ya no está aquí vale pues no es este no es este el valor de el valor del visitante no es este entonces me he confundido creo que me he confundido puede ser que en el valor del visitante me haya confundido porque si no debería de haber aparecido aquí el 58 y no ha aparecido entonces es posible que me haya confundido vamos a meter algún gol más para ver para así buscarlo y otra cosa que tiene fatal esto es el tema del ratón que tenga que ver aquí la señal esa en las narices vale a ver vale a Koike por la banda perfecto perfecto vale entre el gol 59 perfecto entonces vamos a poner aquí 59 vale puñetero ratón de verdad a ver lo vale tener también el ratón así de quitarlo de ahí es que a veces chifla y va donde está el ratón y eso no me gusta nada a lo mejor hay en las opciones algún sitio para quitarlo seguramente pero no he tocado muchas opciones no he mirado mucho así que ni de me gusta aquí vale a ver aquí no aquí no aquí no tú tampoco te quiero quiero que está enfrente ahí estamos vale vamos a activar la zona V vamos a preparar el centro con Koike y Chubasa otra vez bueno no pasa nada por decirlo está Chibara pero si no puede ser pues no puede ser llevamos 6 goles de manera legal y bueno de manera ilegal se podría decir unos 60 vale Koike 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 no hace falta correr a lo loco con tal de pasarles ya está ahora vamos a preparar el centro vamos a subir hasta aquí ya están ellos ahí preparados por el centro y a quien va a Chubasa y otro gol pues nada a ver ahora lo untáis mucho porque es la máquina pero luego cuando sea contra personas o una máquina un poco más difícil o cuando estáis empezando pues os digo que el hack se nota o sea a ver ya lo untáis ahora que tenéis básicamente 50 goles más porque no importa cuantos goles más metas luego porque eso va a seguir subiendo lo hice yo mal ahí vale pensé que había cargado lo volví a hacer mal vale ahí si puedo conseguir un gol de estos fantasmas de aquí estos me cuesta muchísimo meterlos de verdad me cuesta muchísimo meter estos gols desde aquí cuando entran automáticamente por eso es una de las cosas que no me gusta intentar con rayos de ortiz es más fácil vale hemos provocado un enfrentamiento no pasa nada y nos quedan 10 minutitos vamos a hacer 10 minutitos de pase es que no puedo tener el balón ni no rematar es superior a mí vale prometo que ahora voy a intentar hacer 10 minutitos de pase cuanto consiga el balón lo que quede de tiempo lo haré de pase bueno pase para las regatas vamos a jugar un poco a la defensiva si no fuerza por las bandas prefiero que sea o la defensiva mejor que así están un poco para atrás todos y es más fácil hacer el tema de los pases bye bye para mí para el tino hola ahí se me ha ido quería hacer pasos de estos aéreos encadenar varios cabezazos pero se me ha ido vamos a volver a intentarlo vale es que me confundo de botón confundo bastante de botón a ver vamos a intentarlo otra vez bueno esa ha ido a ningún lado simplemente le di al cabezazo pero no dije en qué dirección ay a ver haz uno tú hola y ya está y tenemos un 61-0 lo que vais a ver ahora que os queda guardado todo registrado para que bueno no digáis que es solo un tema visual no es solo un tema visual vamos a ver dónde están ahora mi posición en la liga todas esas cositas pues ya hemos subido a dos perfecto bueno dos bastante hemos accedido de liga principiante dos perfecto nos han dado plantas bueno vamos a empezar a utilizar lo que es el ratón que en esto sí que es bueno el ratón puedes ir directamente donde quieras vamos a ver los registros y vais a ver que el promedio de iguales marcados es 58 porque el otro he marcado 55 y en este he marcado 60 y algo y vamos a ver si por algún casual podemos ver en clasificación r es mostrar tu puesto y el espacio ver los datos de usuario perfecto vamos a ver los datos de usuario y a ver si podéis ver los resultados de mis dos últimos partidos si es que esto carga que eso es otro tema aparte vale ya cargado perfecto ostias ostras 10.000 y pico dejan ver los datos de usuario esta gente estos han tirado de hacks o sea te lo digo yo claramente la gente que está aquí arriba ha tirado de hacks pero de una manera muy muy bestia ostras esto en la switch no se nota tanto nivel online 80 y pico si 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 y me parecía muy raro que yo tenía nivel online 20 bueno 20 y algo 30 y era como demasiado ostras no no hay una diferencia entre entre lo que es el pc y la switch importante no se play como será el tema pero pc y switch madre mía bueno ahora para ver mi posición que estará por ahí abajo la pobre por ahí está vamos a ver al espacio para ver mis datos vemos que hemos dos partidos el anterior y este total de goles a favor 116 y como podéis ver aquí un 61 0 y un 55 0 o sea para que veáis que no es mentira queda registrado tal cual y nada nos vemos en un próximo partido que no sé si en un próximo partido madre mía me ha dejado tonto esto nos vemos en un próximo vídeo esto sí que sí que no sé cuándo será ni de qué será y ya sabéis compartirlo darle a like suscribiros dejar lo que queráis abajo en los comentarios tener mucho cuidado a utilizarlo ser responsables y si os banean o algo pues que sepáis que os lo habéis buscado esto no o sea siempre que haces algo de esto pues corres un cierto riesgo es lo que hay también la recompensa es grande pero también el riesgo es grande y nada nos vemos en un próximo vídeo hasta la vista chau 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 Gracias.